A toda parte siempre voy con vos, me importa, muevo la chuta Yo soy de la porqué, yo soy de la porqué, yo soy de la porqué Yo soy un mercado, yo soy todo vigilante Esta tribuja no lo es, al minuto no es para detrás Y ya, a mi lejos, soy mi pasión, vos sos mi locura A toda parte siempre voy con vos, me importa, muevo la chuta Yo soy de la porqué, yo soy de la porqué, yo soy de la porquía Yo soy de la porqué, yo soy doña, yo soy todo vigilante Esta tribuja no lo es, al minuto no es para detrás